buenos días hoy te voy a enseñar que los utilizo cuando estoy acolchando para la unión de las piezas utilizo normalmente en color beige un carrete grande como este de hilos 100% poliéster con muy buena textura y muy buena resistencia a la costura lo puedes utilizar perfectamente y no se van a reventar las hebras fácilmente cuando hago los bordados utilizo normalmente hilo para bordar en hilaza y voy utilizando una o dos hebras según lo que vaya a bordar normalmente utilizo la mejor marca que puedas encontrar en el mercado pero hay otras marcas que también suelo utilizar lo más importante es que la tinta no se salga fácilmente de las fibras con las lavadas para que puedas tener tus colchas hechas para siempre y para acolchar puedo utilizar el hilo poliéster o últimamente encontré este hilo bastante bueno el carrete viene con 228 metros o 250 yardas la textura es rígida pero bastante fácil para coser y trabajar y su consistencia es de poliéster y algodón bastante bueno está hecho en méxico y seguramente lo puedes conseguir en en diferentes países ahora hoy te voy a mostrar cómo estoy trabajando ya me mi cocha yurna y quiero enseñarte cómo estoy bordando las caras ya tengo las las 12 muñecas para el año tengo ya mi hilo para bordar de una hebra en mi aguja con un pequeño nudo como lo puedes ver aquí y siempre procuro meterlos los nudos en la capa más baja del aplicado ahí ya va el nudo se mete y queda bastante bien para hacer la nariz puedes dibujar con lápiz la cara yo lo voy a hacer aquí como normalmente lo hago voy a estar trabajando en la primera y en la segunda capa para hacer la nariz hago dos puntadas primero verticales y después hago una pequeña puntada horizontal para hacer un ojo voy a hacer varias puntadas pequeñas este podríamos llamarle en puntadas de satín el haber armado el sándwich primero me da una consistencia bastante buena para poder hacer los bordados sin necesidad de él del aro o bastidor de costura aquí por ejemplo ya hice varias puntadas y ya me voy hacia el otro ojo paso siempre la aguja en la guata para que el hilo no pase a la parte de atrás y entonces trabajo aquí me va a quedar un poco más grande es bueno que que de vez en cuando me pasen estas cosas para que puedas ver como la solución no me había quedado más grande una puntada simplemente paso la aguja hago desaparecer esa puntada lo mejor de esta técnica del aplicado y las colchas es que puedes estar haciendo tus bordados puedes hacer tus costuras sin miedo a equivocarte todos los pequeños errores a veces son tan pequeños que no se notan y a veces le dan la propia personalidad de quien hace las colchas o es el momento en que estás acolchando entonces no te preocupes si algo no queda como tú quieras siempre hay manera de componerlo siempre hay manera de que luzca mejor aquí voy a terminar la sonrisa de la chica esta y voy a pasar nuevamente como todavía tengo bastante hilo paso nuevamente hasta arriba y voy a empezar a trabajar el pelo con puntada hacia atrás esto podría llegar a pasar un poquito hasta la capa de abajo pero sin que sea mucho para que no se note y aquí voy a estar trabajando el cabello de la de la chica con puntada hacia atrás tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba para darle textura y para darle más acentos y así es como vas a poder trabajar cuando vamos a suponer que llegara a terminarse el hilo para hacer un remate siempre busco donde poder esconder una pequeña puntada hago mi remate sobre el derecho de la colcha queda firme meto la aguja también en la guata y pierdo la en la hebra para que quede bastante bien corto y ha quedado ya la carita de la niña muchas gracias por este por tu visita a mi canal espero que te suscribas que me visites en mi página de colchas de patchwork dale cose y cose y va a haber muchos patrones muchas puntadas muchas texturas con las que vamos a trabajar gracias gracias